Karol G rompió el silencio para referirse a su separación de Anuel AA y él reaccionó de forma contundente a sus dichos. Karol G y Anuel AA están envueltos hace tiempo en rumores que aseguran que están separados, pero esto cobró aún más fuerza justo después de que ella armase sus maletas y dejara la casa que comparten para viajar a Colombia. Desde su tierra natal, la cantante colombiana se anda paseando por Instagram presumiendo sus encantos. Esto no ha hecho más que potenciar los rumores de que algo andaba pasando por allí, motivo por el cual decidió romper el silencio y contar la verdad. Después de que Karol confirmara que con Anuel está separada, pero solo por una cuestión de distancia y no de afecto, él ha decidido hacerse presente para también dejar en claro cómo son las cosas. Así fue como ha decidido compartir la misma publicación que hizo Karol G, como prueba de que él también le ocurre lo mismo. Al parecer, ambos se extrañan un montón, al igual que ocurre con la mascota de la familia que anda con muchísimas ganas de reencontrarse con Anuel AA. Fin de los rumores Por otro lado, también tenemos que el artista urbano puertorriqueño Osuna estrenó este martes una tienda efímera en Plaza Las Américas, uno de los centros comerciales más grandes del Caribe, que vendrán artículos alusivos a su más reciente disco Enot. El espacio, ubicado en el pasillo central del centro comercial San Juanero, tendrá a la venta el nuevo disco del cantante y mercancía exclusiva alusiva al álbum, como camisas, abrigos y gorras de diferentes estilos, informó Sonic Music, la compañía disquera del artista, en un comunicado de prensa. Y para complacer a los niños, seguidores de Osuna, próximamente se venderán artículos para su tamaño, agregó Sonic Music. Enot, la cuarta producción del artista cuenta con 20 temas, en los cuales se encuentran éxitos como Caramelo, Gito Amarillo y Un Head. Además, cuenta con colaboraciones de las estrellas urbanas, Daddy Yankee, J Balvin, Carol G, Nicky Young, Wisin y el dúo de Zion y Lennox. El anuncio de este martes coincidió con las 8 nominaciones de premios a los Latin Grammys 2020 que recibió Osuna para estos galardones, que se entregarán el próximo 19 de noviembre en una ceremonia sobre la que aún no se ha dado detalles. El colombiano J Balvin domina las nominaciones a los gramófonos al competir en 13 categorías por su disco Colores. Además, por Oasis, su producción conjunta con Bad Bunny, quien le sigue en candidaturas con 9. Mientras que Osuna no ha sido el único artista urbano puertorriqueño que ubica una tienda en Plaza de las Américas para vender artículos alusivos a un disco propio. Pues, en verano, el trapero Anuel hizo lo propio, con camisas, abrigos, cartucheras y bultos referentes al disco Emanuel. Asimismo, en dicho centro comercial, Dark Yankee abrió en noviembre pasado el primer museo efímero sobre él, que expuso desde sus años de crianza y comienzos de su carrera en el residencial público Villa Kennedy, en la capital, hasta su sencillo más exitoso de aquel entonces, que tire para adelante. El museo se situó en el primer nivel del centro comercial San Juanero y fue el principal del mundo, que contaba parte de la historia del reggaetonero a través de los ojos del autodenominado jefe del reggaeton. En el mismo centro comercial se han exhibido efímeros pabellones de la Fundación Ricky Martin sobre la trata humana con el fin de que más personas se eduquen, prevengan y se sensibilicen sobre el segundo crimen más lucrativo del mundo. ¡Dó!